El otro día estuve de compras y he pensado que voy a enseñar un poquito lo que cogí Tengo aquí varias cosas en las perchas y luego por aquí también alguna cosita más Que tengo dudas con alguna cosa, entonces quizás me podéis ayudar aquí abajo en los comentarios con vuestra opinión La mayoría de cosas son de Zara pero también tengo alguna de H&M y Pull&Bear por ejemplo Y otra marquita también aquí española y bueno yo creo que vamos a empezar ya directamente Voy a empezar por algo que no me voy a quedar porque pensándolo mejor no me va mucho Y es este abrigo de aquí, chaqueta abrigo de Zara en color así marroncito, verdoso Mirad este tono de aquí que no sé la forma y así no me ha convencido demasiado Tiene el cuello redondo y no sé, las chaquetas me suelen gustar más con capucha y así Y esta no me convence, mirad se la voy a probar para que la veáis puesta Y es así como podéis ver, es bastante grandecita, esta creo que es la XS No es tan mal pero es como un poco normalita Veis este es el cuello que tiene, que no sé yo abrochada, como que le falta una bufanda No me encanta, tiene la parte de los puños aquí con una gomita elástica Las esquinas de aquí abajo se pueden ajustar y hacer más estrechitas que quizás quede mejor Y luego tiene aquí unas cremalleras, como para llevar esta parte de aquí así abierta Que bueno tampoco da mucho, no se ve mucho Pero sin más esta de aquí yo creo que nada, que la voy a devolver Por eso si os interesa, aquí está el precio y la referencia que estaba rebajada Siguiente cosa de Zara que tengo que son estas dos camisetas de aquí cortitas Que me parecieron unos tonos muy bonitos, las cogí más por el color, bueno y la forma que tienen Mirad, por un lado es esta azulita y luego esta verde clarito que es un color precioso Las dos son la talla M y estas cuestan 5,95 Lo que no me convence del todo es el tipo de material, que es este material así finito Es muy extraño porque pone en la verde que es 48% algo de un 47% modal Y luego 5% elastano, pero en azul que es la que yo miré cuando hice la compra Pone que es 96% viscosa y 4% elastano Que es lo que parece, o sea no entiendo bien porque es la misma camiseta, el mismo modelo Pero la composición pone que es diferente, no lo sé, un poco raro Pero me voy a probar para que veáis como quedan puestas La verdad es que son muy muy bonitas la forma y todo Y bueno antes de probármela os enseño ya este boy de aquí y así ya me lo quito Que también es de Zara, este ya me lo he puesto, me parece muy bonito Lo tengo también en blanco ya de hace tiempo Y este color me parece precioso, es un azul oscuro gris ácido Que me parece muy cómodo, tipo body además de la para el invierno Es como que te mantiene un poquito más calentito y así luego pues te puedes poner un jersey por encima Con tiritas finas Y este de aquí me encanta Esta de aquí es la talla M, también lo tengo en la talla S Ah mira, está aquí Que es la que tengo que devolver porque me queda un poquito prieto Entonces es este boy de aquí, es el que llevo ahora mismo puesto Nada, un body simple Esta tela así bastante elástica con un poquito de brillo satinado Pero aquí os dejo la referencia con el código QR para que podáis escanearlo Y esta cuesta 12,95 y bueno ya la he estrenado porque esto me gusta mucho, me parece muy cómodo Y ahora sí, esta es la camiseta que os decía Es muy bonita, es cortita pegada, me encanta este tipo de forma que hace No sé, me parece muy mona Por detrás es normal, es una camiseta simple No tiene mucha cosa pero me gusta mucho la forma y el color en este caso Yo creo que a pesar del material me lo voy a quedar Y esta sería la misma en azul También muy bonito, un color precioso Creo que también tenían algún otro color Igual blanca, no sé si negra Recuerdo que tenían algún otro Y para que os dejo por si alguien interesa con el código QR y bueno la referencia Y bueno ya veis 5,95 Muy guays estas, así también para estar por casa Con unos pantalones de chándal y así Y si no para la calle, bueno para todo Me gusta Sigo con tema camisetas y tengo unas enormes Estas ya son de H&M Tipo vestido Que me gustan muchísimo Alguna de estas quizás ya os suene Como esta gris de aquí que me la he puesto muchísimo este verano Me la pongo en plan todas las mañanas cuando me levanto Tipo para estar por casa Y me gustaba tanto que me compré también la misma en color blanco Esta de aquí, aunque tengo que decir que la tela es diferente Y luego por otro lado esta de aquí de los Beatles Que la tengo también en más talla pequeñita Y me la cogí en plan una talla grande Que esta es la XXL para llevarla de vestido Lo mismo que estas, me encanta Me gusta muchísimo este tipo de colores Así que parecen más antiguos Que bueno son camistas de algodón Me gusta mucho el estampado que tiene Y esta es tipo pues eso, vestido Y súper cómodo para estar por casa La blanca ya es simple, es una blanca normal y corriente Aunque esta telita es como algo más finita Se transparenta un poco Que también es de algodón Me gusta mucho también el tipo de cuello Que es así redondo El de las tres es el mismo Y esta es la que me pongo muchísimo Que tiene este tono así Como más antiguo, me encanta el tono Y así es como queda Es enorme Pero bueno esta yo creo que ya Si habéis visto mis vlogs La habéis visto muchísimo Me encanta Me queda justo de vestido Cortita Y si quieres bueno Te la podrías poner igual así metida Un poco por dentro No lo sé Pero es bastante grande Entonces para estar por casa Muy bien Y lo mismo Esta de aquí La blanca es exactamente igual Así es como queda La blanca Pues lo mismo Grandecita Lo único es que esta blanca de aquí Es talla M La que os he enseñado ahora la gris Es talla S Porque estas son grandecitas ya de por sí Están hechas así tipo vestido Y esta de los Beatles Si que es la XXL Porque esta es un tallaje normal y corriente No es en plan grande de por sí Entonces por eso me cogí La más grande Que ahora os enseño Como queda puesta Y así sería Como queda esta Lo mismo De vestido Justo vestido cortito Pero me encanta Y el diseño Todo el color Muy muy bonita Y esta como os decía También la tengo En talla normal Que igual Me la suelo meter un poquito más Por aquí debajo Para llevarla Más cortita Que esta sí que me la habréis visto También por el canal Porque esta sí que me la compré Antes Y hace poquito Me cogí esta ya Una más grande Para llevarla tipo vestido Y última camiseta ya Que es esta de aquí Palabra de honor De Pull&Bear La estrené el otro día Me encanta Es preciosa Es muy simple Pero es tipo Jersey Canalé Aunque es camiseta Tiene un tejido Tipo jersey Un poquito elástico La parte de los botones aquí Que queda precioso El escote En forma así No sé si se llama corazón Me gustó mucho El color La forma Y todo Queda muy bonita puesta Ahora os la enseño Y así es como queda Me parece muy bonita Es un poquito más larga Pues hasta aquí Más o menos Entonces bueno Si la llevo por aquí Para que os hagáis una idea El botón de aquí abajo Sí que Se podría desabrochar No sé si Si queda muy allá Mira Los tres botones de aquí Se pueden desabrochar Entonces Se podría llevar así Abierta Pero bueno Creo que queda mejor Metida por dentro Con un vaquero Oscuro Y nada Es de palabra de honor Y me parece muy bonito Un escote precioso Y eso Como tiene un tejido Así más Más de jersey Para ahora Para la época También me encanta Y se me olvidaba El jersey este Que tengo aquí Cortito De Zara Es en tono gris Clarito Me gusta mucho Es calentito Por dentro Bueno Es de estos Tela Jersey Tejido normal Y luego tiene pelito Por dentro Esto no sé qué tal Quedará una vez lavado Me gustó mucho Y además Yo tiendo a meterme Los jerseys Y así por dentro Para que quede un poquito Cortito Entonces este ya lo es Mirad Os lo enseño Para que veáis Cómo queda Bueno esta es una talla S Cuesta 12,95 Aquí está La referencia también Y así es como queda puesto Ya veis Es así cortito Hace como una especie de U invertida Y la parte de atrás Es un pelín Más larga Y bueno Me pareció muy bonito Me he puesto ahora La camiseta así Para arriba Para que no se vea Porque si no queda horrible Esto tienes que ponértelo Pues eso Con alguna camiseta De estas que os he enseñado Antes más corta Porque si no queda un poco raro Si se ve algo por debajo Y bueno También tengo la idea De ir con los leggings Como los leggings de deporte Son altos Pues se quedaría justo por aquí Y creo que queda así Muy bien para Cuando voy al gimnasio Y el color también Parece precioso Este gris Jaspeado clarito Muy bonita También compré Un neceser Este de aquí Que este lo compré En el aquarium Aquí en Donosti En el puerto Que fui a la tienda Bueno para comprar un regalo Por unos amigos Que han tenido una niña Entonces bueno Compramos un libro así Muy mono Del fondo marino Ese plan interactivo Y vi este neceser De aquí De Es este Del Amur Que es la marca Creo que es una familia Catalana Que los hace aquí En España Me pareció precioso Tienen cosas muy bonitas Y me parecen prácticos Los neceseres Siempre Por dentro Es así Oscurito Y siempre que voy con Mochila Con bolsa de deporte Lo que sea Llevo aquí un neceser Para meter por las cosas Importantes Cartera Auriculares Etcétera Y este me pareció Muy bonito Tiene diseños preciosos No sé si me costó Unos 15 euros O así 14 Algo puede ser Si mal no recuerdo Y aparte de esto Os enseño Dos zapatillas Calzado Y luego ya paso A pantalones Que ahí es donde necesito Un poquito de ayuda Porque tengo unos cargos Que no me había probado antes Que no estoy segura Pero bueno Primero tema zapatillas Tengo por un lado Unas vans Que he comprado En ASOS Pero que tampoco estoy muy segura Porque tengo unas bastante parecidas Me parecen preciosas Son en color verde Verde y crema Mirad que preciosidad Que color Son estilo antelina Esto en beige Y este tono verde Parecen muy Muy bonitas Pero tengo Unas vans verdes Entonces es como Otro No es necesario tener Entonces tengo mis dudas Son muy bonitas Talla 40 y medio Nada Para mí Perfectas Mirad Os enseño Las que ya tengo Que son estas de aquí Que me las he puesto muchísimo Me las sigo poniendo Los tonos son diferentes Estas están ya además Un poquito ya Desenastadas Pero es como bastante parecido ¿No? Como para qué Tener otro par de este estilo ¿No? No lo veo muy Muy necesario Es un poco tontería ¿No? Pero igualmente tengo mis dudas Entonces no lo sé ¿Qué os parece? ¿Debería quedármelas? ¿O las devuelvo y ya están? Me olvido Os estaré leyendo aquí abajo Y luego ya De calzado Tengo estos huecos De aquí De Zara Home Me parecieron preciosos Cuando los vi El color Y bueno La forma Me encanta Tanto para estar por casa Como para ir a la calle Igual con calcetines Creo que también quedan guays Son estos huecos de aquí Creo que están bastante De moda ahora mismo Tienen pelito por dentro Entonces son súper gustositos Estos no llevan hebilla Ni nada Son simples Esta de aquí Es la suela que tienen En este caso Tengo la talla 39 Muy bien Porque cuando Uso chancletas O calzado Que por atrás Este abierto Me gusta bajar la talla Para que quede justo al ras Y así no es demasiado grande La 39 Perfecto Os dejo por aquí La referencia Y el código ahí Por si queréis escanearlo Ya veis que de precio Está a 35,99 Y bueno Hay en bastantes tiendas Pero me gustó mucho Este color de aquí Y son muy cómodas además Y ya pasamos a pantalones Que aquí tengo yo Un problema Porque yo no entiendo Esto de las tallas O sea Tengo Por un lado Un modelo de pantalón Que es el recto Que es el que a mí más me gusta De Zara Pero tengo dos colores diferentes El caso es que las tallas Varían en los dos colores Entonces Tengo un poco un dilema Por un lado Tengo el tono este clarito Que es el que yo estaba buscando Y luego por otro Este más oscurito El modelo es el straight fit Entonces Es el recto Este de aquí De tiro alto La cosa es que depende Del color La talla me queda diferente Me queda más suelto O más anchito Es como que No he encontrado El que es perfecto para mí Creo que del tono oscuro Este de aquí Que es así La talla 34 Me va bien Aunque también tengo que decir Que me he probado la 32 Que también Es muy fuerte Que yo esté usando una 32 O sea no puede ser Luego me he probado una 36 Y no me entra de otro modelo Cosas Pero bueno Este de aquí yo creo que la 34 Guay Creo que me la voy a quedar Porque me gusta mucho Es el estilo recto Que a mí me parece Bueno Últimamente es el que más me gusta En los últimos años Y tiene la parte de abajo Así desgastada Bueno como abierta Como deshilachada De largo me queda Como a mí me gusta Justo en la parte De los tobillos Pero el caso es que El clarito Que es el que más me interesaba Porque tengo yo Bueno los pantalones Estos levis Que son también de este estilo Tengo unos en clarito Lo que pasa que no me entran Me queda muy justa la talla O sea me entran Pero me quedan muy estrechitos Y no los encuentro Por ningún lado En la de mi talla Entonces por eso Estaba buscando en Zara Unos claritos De este estilo Así rectos De tiro alto Entonces bueno Vi estos Que es exactamente El mismo modelo El straight fit Pero este de aquí Pero este de aquí La 34 Me queda grande Como súper sueltecillo Y la 32 No me entra Pero la 32 Del oscuro Por ejemplo Si que me entra Que incluso tenía dudas Entre la 32 Y la 34 Y este de aquí Eso la 34 Me queda suelte Y la 32 No me entra Entonces estoy ahí Como en un intermedio Que he pensado Que igual quedarme La 34 Un poquito más sueltecita Ahora me los pruebo Y os enseño Para que igual Me podéis ayudar Y así me deis Vuestra opinión Os pongo por aquí La referencia Cuestan 25,95 O algo así No sé si lo veo Ahí tenéis el código QR También por si queréis Escanearlo Y bueno Os pruebo Y os enseño mejor Para que lo veáis Vale Este de aquí Es el modelo oscuro Voy a tener que bajar La cámara Porque si no No se va a ver nada Esta es la 34 Que está bien Me queda bien Bueno por aquí Un poquito sueltecito Pero bueno Eso no me parece tan mal Entonces esta bastante bien No sé si se me va A dar de sí Y crear un poquito Bolsa aquí Debajo del culo Tengo ahí mis dudas A ver así Si se puede ver No sé si es la mejor Perspectiva Pero si no No sé cómo ponerla en cámara Entonces quedaría así Eso Pues la cintura Está un poquito sueltecita Y aquí Esto de aquí Es lo que me preocupa La parte de que haga Bolsas Con el uso Pero son muy cómodos Y bueno así De largura Justo Hasta los tobillos Que me parece Que quedan muy bien Me gusta muchísimo Entonces yo creo que estos Sí que me los voy a quedar Aunque no me queden Súper pegaditos Sino bueno Pues por aquí Se van a ir soltando Se van a ir Agrandando un poco Pero me gustan Y además Ahora para el invierno Pues me pondría aquí Un jersey Y me lo meto por dentro Entonces tengo espacio Pues para que entre aquí El jersey Sin ningún problema Quizás No esté mal Antes de los claritos Os enseño Los mismos Pero en una talla menos Esta sería La 32 Exactamente Los mismos Que acabáis de ver Entonces quedan más pegaditos Pero no sé si Si igual demasiado Justo la parte de aquí Que es Donde tengo yo los huesos Es como mi Mi zona problemática Porque los tengo como Bastante aquí salidos Y bueno No se puede hacer nada No lo sé Si engordo un poquito Lo que sea Pues igual Ya no me los voy a poder poner Entonces no lo sé Esto sería nada más 32 Que es un poco No sé Bueno Hacen así de raros Los modelos Yo tiendo más a Quedarme con el anterior Con la 34 De este modelo de aquí De la largura Queda igual A ver que me comentéis Por aquí abajo Y ahora si me pongo los Claritos Vale Estos son los claritos En la 34 Que ahora que los llevo puestos No me parece que estén tan mal No lo sé Ahora tengo mis dudas Así es como quedan De la largura Como los otros Y me gusta mucho Yo creo que me los voy a quedar Porque son muy cómodos A ver Igual se me van creando Por aquí La parte de aquí Bolsa Y así Pero No lo sé Y bueno Ahora aquí pues eso Esto lo de siempre Los únicos que me van bien De aquí son los levis Los rectos Que son los que tengo En varios colores Pero que no encuentro En clarito Por eso estoy en búsqueda De estos Pero bueno Eso pues no pasa nada Más o menos Y si no Pues no sé si Bajarlos un poquito No lo sé Pero ahora creo que estos Están bien Vale Yo creo que Que igual también Me quedo estos Y ya por último Os voy a enseñar Los cargo Que tengo aquí también Un poco problema Porque los que llevo Ahora mismo puesto Son a 34 Y quedan como muy sueltos De arriba Y no sé si Quedar menos en plan Llevarlos así Sueltecitos Cómodos o no Y la 32 Es pegada 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 Y creo que igual No es el estilo De este pantalón Mira Esta de aquí Es la 34 Pero es que Son muy grandes O sea Mirad esto No sé Y si me lo pongo Para abajo Son Estos son largitos Sería como llevarlos Muy Muy sueltos Muy de Parece que me voy A la obra O pintar O hacer algo Pero No sé si Me gusta El estilo Me parece como guay Muy interesante El color Me encanta El color este así Azul Grisáceo Así que me parece Muy bonito Espero que estéis Podiendo ver algo Porque yo en la cámara No sé Claro Esto para llevarlos arriba Pues Aquí tendría que hacer algo Para llevarlos así Sería como para Para ir un poco así Más sueltecito No sé Que Que os parece Si debería quedármelos O no La referencia Para que la tengáis Sería esta de aquí Con el código Que cuesta 25,95 euros Este de aquí Es la 32 Que me la voy a poner ahora Para que veáis la diferencia Este de aquí Sería La 34 Que es bastante Sueltecito Y esta de aquí Una más pequeña Que bueno Por un lado La cremallera Está como torcida Cosida O sea Está de costado No sé si se aprecia Que esa es otra Pero quedan Pues más Más pegados Así Entonces pues Tengo mis Mis dudas No lo sé Quizás Eso Con el tema De la cadera Que un poco Que engorde Lo que sea Pues aquí Me va a apretar Entonces ahí Tengo mis dudas Pero me gustan También No sé Tengo muchas dudas Porque me gusta Mucho el modelo La tela Que es como Una tela más Más finita Es la que era Pero Bastante fina Y son muy cómodos Pero con el tema De la talla No sé qué hacer Es como que Me gustaría Que hubiese un término Medio Entre una y otra Y bueno Este de todas formas Tendría que coger otro Porque tiene La cremallera Como cruzada Pero me gusta mucho Lo que pasa Que este queda Muy suelto Y si se agranda Un poco más Es que se me va a ir Como cayendo Se me va a crear Bolsa Por aquí Entre las piernas Por atrás No sé Pero me encanta El modelo Y esto ha sido Todo lo que quería Enseñaros Bueno Lo que cogí El otro día Aquí de compras Agradecería Que me dejáis Aquí abajo Un comentario Vuestra opinión Para ver si me ayudáis Un poquito Porque Mañana Lunes Me gustaría Bueno Ir a Ir a devolver Las cosas Que tengo que devolver Y quedarme Con lo que Quiero quedarme Hoy es domingo Además estoy grabando El vídeo Hoy Que lo voy a subir Hoy mismo Si lo estáis viendo Justo hoy domingo Pues es el mismo día Entonces bueno Si me ayudáis En los comentarios Pues os lo agradecería Muchísimo Dejaré los enlaces Aquí abajo A todos los artículos Junto con las tallas Aunque ya he ido enseñando Un poquito los códigos Y así Yo creo que igual Mejor Dejo también Todo aquí Aquí abajo Para que sea un poquito Más sencillo Yo creo Y poco más Que decir Nada Que mil gracias Por estar aquí Un día más conmigo Por acompañarme Que tengáis una muy buena Semana Y os veo muy fuertito En la próxima Adiós Adiós Adiós